¿Qué son los dos principales hechos informativos a nivel de América Latina que han centrado la atención de los medios de comunicación en los últimos días? Por un lado Argentina y por otro lado Chile. En el caso de Argentina, el atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández fue presidenta de Argentina, una líder sin duda alguna, dicen que es la líder viviente más relevante de Argentina, más de 20 años incidiendo en la política de ese país, pues llegó un sujeto que le disparó en el rostro. Pero afortunadamente no se activó la bala, dicen que necesitaba algún proceso de activación previo, poner manualmente una bala en la recámara, cosa que parece no hizo. Y entonces aunque se escucha como si gatillara, uno, dos, realmente no le impacta el balazo. Se salva de colitas. Por ejemplo, llamó mucho la atención que mientras a pocos minutos de recibir esto que fue visto en Televisión Nacional, ella seguía firmando autógrafo y seguía caminando entre la gente. Entonces por eso también están siendo investigados los custodias como un fallo de la seguridad que debió ocuparla de una vez, sacarla porque se creía que quizás había un segundo tirador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te quedas normal cuando pasa algo así? Es como si los custodianos no se hubiesen dado cuenta. Las personas que atraparon al hombre que resultó ser un joven con ideas neonazis, nacido en Brasil, hijo de brasileños y argentinos, llegado a ese país a los seis años de edad, que tenía símbolos del nazismo en su cuerpo. Bueno, todo lo que se ha podido ver. Es una historia que hay que ver. Hoy ha sido arrestada la novia de ese joven. Ella dijo a la televisión que ella tenía dos días que no lo veía y han aparecido imágenes donde el día del atentado estaba junto a él. Entonces, por algunas declaraciones que había hecho, porque era quien convivía junto con él, están asumiendo que eso no pudo cometerlo una sola persona. La verdad que esto ha sido, digamos, el punto más álgido, el punto más alto de meses de tensiones en Argentina. La señora vicepresidenta está sometida a un juicio, un juicio por corrupción. El fiscal había dicho que había encontrado evidencias que podrían o sugerían, desde su perspectiva, que debía incluso ser incapacitada para ocupar cualquier cargo público, además de ir a prisión. Ese proceso va a continuar, ha dicho la Suprema Corte de Justicia hoy, Argentina, que debe seguir el proceso. Hay que ver qué pasa, pero hay cientos de manifestantes que salieron a la calle para apoyarla. Fue precisamente en ese apoyo, después que se conociera cuál iba a ser la postura del fiscal, que los militantes del peronismo llegaron frente a la casa de Cristina Fernández, en ese escenario se produjo el atentado. Algunos dicen que no fue tal el atentado, hay muchas dudas, otros que, por supuesto, era una pistola que tenía cinco balas reales, que no disparó y entonces está el dato de que no le encuentran huellas. Un teléfono celular ocupado a quien le disparó, de forma, digamos que infructuosa, que no logró su objetivo, pero que el teléfono suyo fue borrado, sin saberse las razones por las que fue borrado. Entonces el personal que participó está siendo también investigado. Muy complejo, muy enraicido ese ambiente, sobre todo por todo lo que pasa. Pero bueno, no es inusual. Casi en todas las historias que implican magnicidios, que implica que la víctima sea alguien de las características de Cristina Fernández, esos hechos no corren solos, generalmente hay una carrera detrás, habría que ver qué fue lo que pasó. Mientras tanto, el siguiente hecho, ahí está el hombre detenido, miren ustedes, el escudo, estoy buscando todos esos símbolos y están previamente descritos en la prensa argentina, son símbolos del nazismo, lo tenía en sus manos, lo tenía en su cuerpo. De hecho, la persona que intenta disparar lo hace con la mano izquierda y se le ve el mismo símbolo que él tiene dibujado en su mano izquierda. Símbolos de áreas duras del nazismo en su más auténtica expresión. Brasileños dicen ellos, aunque he visto que es hijo de Argentina, yo digo, bueno, pero si es hijo de Argentina, es también argentino él, ¿no? No sé si se le permite tener doble nacionalidad o cómo, o si nunca adquirió su nacionalidad argentina, pero desde los seis años vivió ahí, que es fruto de esa sociedad, básicamente. El caso que también hemos dado seguimiento a nivel internacional y que hemos estado muy pendientes es el de Chile. Chile fue a decidir por una constitución, una sorpresa para los chilenos que esperaban desde fuera del país, por ejemplo, que ganaba el sí y quienes estaban animados porque hicieron grandes concentraciones. Pero la verdad es que los chilenos dijeron no a la nueva constitución. Esa nueva constitución es el fruto de un trabajo de una comisión especial que fue designada, se votó para elegir a los constituyentes y todos fueron a elegir. Hace dos años se hacían encuestas en Chile y el 80% de la población chilena quería una constitución nueva, una constitución que garantizara más derechos. Pero bueno, ese equipo trabajó y a la gente también se le instruyó, se les asustó a través de medios de comunicación por diferentes vías y finalmente ha sido el pueblo chileno, más de la mitad del pueblo chileno, una mayoría aplastante, que ha dicho que esa constitución no es. Por lo tanto, van a tener que buscar otra. En la constitución chilena que se proponía, se consagran más derechos, derechos humanos, derechos a favor de la equidad, derechos a favor de las minorías, de las mujeres, de los pueblos indígenas. Pero en la calle también se amenazaba a la gente con que iba a perder el derecho a la propiedad privada, por ejemplo. No valió que le dijeran que no. Ese tipo de situaciones metieron mucho miedo y finalmente los chilenos votaron por el no. Habían tenido años, nosotros aquí estuvimos presentando cuando salían esos videos impresionantes de la protesta en Chile. El pueblo se tiró a la calle, sin embargo, sufrió ese gran revés. Eso es para que ustedes vean. Yo creo que es un modelo para el resto de los países de América Latina, incluso para nosotros, que somos un país donde mucha gente ha salido a la calle. Aquí se salió a la calle para protestar por Loma Miranda, por ejemplo. Si se descuida mañana, explota Loma Miranda. Aquí se salió a la calle para pedir el fin de la corrupción y la impunidad. Y aunque hay expedientes importantes que están cursando en el Ministerio Público, en los tribunales de la República que han sido presentados por esto y otros que están en investigación, la verdad es que hay que estar con cuatro ojos abiertos, todos, siempre ahí mirando, acechando todo el mundo, mirado, muy pendiente. No se puede descuidar ni un momento porque puede sufrir un revés, efectivamente. De eso yo quisiera hablarles por lo que ha pasado en el expediente referido al pulpo o la operación antipulpo. La mayoría de ellos ya en libertad, aunque con una medida de coerción que les obliga a estar en sus casas. Por supuesto que eso varía en mucho el sistema de prisión. ¿Cómo fue que en el caso, en el expediente antipulpo, se llegó hasta este punto? Eso es lo que vamos a tratar, señor director, tras la pausa.